La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los avisos por altas temperaturas en Andalucía, de modo que ha activado el aviso naranja en comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, y el amarillo en zonas de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. Bueno, a ver, aquí en el sur estamos un poco más acostumbrados quizás a las temperaturas altas, pero sí que es verdad que he notado que desde hace ya un par de años el tiempo está un poquillo más raro. Según su página web, la provincia de Almería tendrá el aviso amarillo en la zona del poniente y Almería capital. En cuanto a Córdoba, en la campiña cordobesa se alcanzarán los 41 grados, por lo que la EMET ha activado el aviso naranja. Que me parece horrible, horrible. Yo quiero un invierno helado, que me quede helado, porque es la calor normal y la calor mía, de mi cuerpo. Horrible, yo lo paso muy mal con la calor. Además, la EMET ha decretado el aviso naranja en el interior de Valencia por altas temperaturas para la jornada del viernes y ha alertado de que se avecinan dos días con temperaturas elevadas en toda la comunidad.